Estamos superados en la capacidad, nosotros estamos completos, pero como sigue viniendo mucha gente a preguntar y me preguntan a mí, ¿tenés algún conocido que tenga algo? Y la verdad que no, pero hay mucha, mucha gente y tenemos hasta la primera semana de agosto, bien, full, full, llena. Después comienza, después del 6, 7 de agosto ya comienza a aflojar un poquito, pero muy poquito, no sé, con la nieve, que gracias a Dios vino muy bien, la nieve atrae mucha gente, tanto esquiadores como gente que quiere venir a conocer la nieve, y vienen. Así que bueno, hay que estar preparados para todo eso. ¿Estamos preparados después de lo que se vivió, principalmente el sábado, con gestionamiento en la ruta 222, cara? No, tendríamos que prepararnos bien, aceptarnos bien, porque es un operativo que todos los años lo vamos a tener, o sea, si lo hacemos bien una vez, y en otros lugares también lo hacen bien, copiúmolo y lo hacemos bien. Es fundamental la actuación de la gendarmería, de la policía, y todos los organismos que hacen al sistema que ande bien. Pero, por ejemplo, yo soy partidario, opiniones, ¿no?, de un pobre guía de turismo, que el control sea en la ruta 222, hacia adentro, hacia mil metros, cien metros, trescientos, lo que vos digas, pero sobre esa ruta, y liberar la ruta 40, para que va a San Rafael, viene a San Rafael, no tenga esa demora. Ese sería el primer control que tendríamos que tener, muy bien, para advertir que tienen que llevar cadenas, por ejemplo, en un supuesto caso, muéstrame la cadena, por favor. Sí, acá están, perfecto, acá están las cadenas, diez puntos, sigo. No se olvide que la tenés que colocar allá arriba, cuando hay nieve. Bueno, bueno, allá arriba, tiene que haber otro, pues, otro control fundamental, para obligar a poner la cadena. Porque muchos se van a mandar sin cadena, y pasa lo que pasa, se le atravesó un vehículo, un ómnibus, un auto, cualquiera que se atravesó y corta la ruta. Y corta la ruta, y ahí comienza a haber otra vez embotellamiento, puede haber mucha nerviosidad, gente que quiere salir, otros que quieren entrar, y comienza a haber tirantes, muy incómoda. Pero yo creo que todo es experiencia, y nosotros tendríamos que tener ya mucha experiencia, porque son muchos los años que tenemos buena nieve, como ahora, hemos tenido buenas y malos años, pero todo es experiencia, ¿no? Y tenemos que mejorarla. El servicio tiene que ser bien fluido, lo máximo que se pueda. Cara, ¿al turista dónde se le informa sobre la condición de la ruta 222, por ejemplo, que es la que siempre se ve saturada cuando hay un temporal? ¿En la agencia, en el hotel, en la cabana? No, no, en todos lados, porque comencemos con la dirección de turismo, que da una información perfecta, muy buena. Pero aquí, y yo trato de advertirle todo lo que sé, todo lo que se puede hacer, que no se vayan sin cadenas, que la coloquen bien, porque inclusive digo en qué rueda los autos tienen que colocarla, y advertirle todo eso, pero todo lo hacemos. Yo creo que todos los hoteleros y cabañeros y gente del pueblo le indica al turista que tiene que tener cadena para ir hasta las montañas, para ir a las leñas. No podemos confiar, y ellos son muy confiados, ellos ven que no hay nada, que no hay tanto peligro, pero está el peligro. Pero nosotros sabemos que es peligroso eso. Entonces, probemos, advertamos, que vayan con cuidado, que vayan con cadena, muéstrame la cadena, y cuando usted ya llegue la policía, el gendarme, lo que sea, señor, deténgase, coloque las cadenas. Y aquí en más, puse cadena. Bueno, pero yo pienso que algún día vamos a lograr.